De otro desastre ecológico también que es el volcar sobre el camino a los ángeles de toda la materia fecal de la parte de cerdo sin tener lagunas de decantación, el señor Cáfaro con su criadero Cáfaro, el propietario, el señor Cáfaro con su criadero de cerdo. En eso vamos a tomar intervención porque evidentemente no queremos, el camino está muy maltratado pero aparte de ser maltratado yo hablé con el señor Cáfaro cuando destruyó ese camino porque él saca, tiene que sacar su producción, pero el camino es de todo y lo tiene que cuidar en la medida que corresponda. Con ese tema hay una multa que es alrededor de 60 mil pesos también y va a actuar el OPDES. El señor Cáfaro lo que tiene que hacer, ya que me dijeron que está haciendo un galpón nuevo de cerdo, si el cerdo para él, que en este momento no es rentable, pero él tiene una cadena hecha que evidentemente está sacando cerdo todas las semanas, lo que tiene que hacer es hacer las lagunas de decantación en el lugar que corresponda, que en el lugar que corresponda es como lo hace el anónimo en su momento, como lo hizo toda, la laguna de decantación tiene que estar dentro del crédito de cerdo. Si se vuelve a repetir, vamos a seguir haciendo multa y vamos a seguir tomando intervención con respecto a este tema. O vamos a impedirle en algún momento, cosa que no quiero, porque el señor Cáfaro ha puesto la producción, de tratar de que no saque ningún cerdo más de su credero de cerdo, si no me soluciona el tema de la banquina, que no es el único, que no es el único. Pero lo de él ya es importante porque las quejas son, yo hablé ya con él una vez y le expliqué el tema este, las quejas cada vez son más acentuadas con respecto a su producción porcina. Es decir que vamos a actuar como corresponde, también con ese credero de cerdo. Estamos trabajando, he tenido la CICOT, está pidiendo este año, nosotros a la CICOT le llevamos la carrera médico hospitalaria como correspondía al 100%. Es decir que ya está en su situación económica normal, la hemos regularizado, después de tantas luchas que tuvo la CICOT y los señores médicos, para que se regularizara su situación. Pero ahora tenemos un problema que se nos presenta extra, que no es un problema que los médicos, los señores médicos están pidiendo el aumento que le otorgó el gobierno provincial a la CICOT provincial. Estamos tratando de hacer una evaluación, le dije yo a las personas que vinieron de la CICOT, que fue su presidente, el doctor Frers, estuvo la doctora Marbegio y la doctora Blasevich, con un diálogo muy estrecho, con ganas de colaborar y con muchas ganas de participar. Quedamos en que nos vamos a seguir reuniendo, la paritaria está abierta para ellos, pero realmente si no el Consejo Deliberante no nos puede otorgar el aumento abriendo la fiscal impositiva, se nos va a poner tremendamente complicado para pagarles. Lo mismo va a pasar con el martes, se va a reunir, si Dios quiere, la paritaria municipal, la paritaria municipal con los gremios que la componen, van a hablar con los contadores. Todavía no hemos terminado de pagarle el 10% que le pagamos este mes a los empleados municipales, pero bueno, evidentemente nosotros somos conscientes que tanto los señores médicos como el hospital en pleno y los empleados municipales no están a altura de las circunstancias con lo que ha aumentado el costo de vida. Pero realmente el municipio y el departamento ejecutivo está haciendo maravillas para poder cumplir como últimamente se viene cumpliendo con los sueldos y el aguinaldo. Se va a complicar notablemente y bueno, vamos a apelar que habíamos quedado en un acuerdo de palabra con los señores concejales que estaban dispuestos en su momento, en su momento de poder abrir la fiscal impositiva, que nosotros lo único que pedimos que nos den el aumento para los empleados municipales y para los señores médicos que entrando en la ley de carrera hospitalaria no tienen ningún otro aumento que no sea el que nosotros le podemos dar dentro, valga la redundancia, dentro de la carrera médico hospitalaria. Bueno, estamos a la expectativa, estamos dialogando, estamos sacando números, se nos hace tremendamente difícil. Creemos que este segundo semestre va a ser un semestre dificilísimo, dificilísimo. ¡Gracias!